Mil de salmantinos y aficionados al fútbol han recibido al campeón de Europa del Mundo, Vicente El Bosque, en la Plaza Mayor de Salamanca. Dice Vicente que él solo es un entrenador que da instrumentos a los jugadores para que ganen, pero nosotros creemos que es algo más. También señala, recuerda sus épocas en Salamanca, en Garrido, y no se explica cómo un chico de Garrido ha podido llegar a donde ha llegado. Pues Vicente, por cosas como esta. Una vez más, Salamanca vivió con Del Bosque. El campeón de Europa y del Mundo se pasó por su ciudad natal, en la Plaza Mayor que recibió con los brazos abiertos. Mil de salmantinos dieron rienda suelta a su pasión y al quito de Vicente, Vicente agradecieron todos los éxitos conseguidos. España, la selección española, no es una simple selección, ha sido un equipo. Dijo Nelson Mandela que el deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación. Que es más poderoso que los gobiernos para derribar las barreras. Y el deporte es capaz de cambiar el mundo. Ha sido capaz de que nuestra bandera sea la bandera de todos. Yo creo que esta sociedad además está muy necesitada, no solo de ganar, sino también de ganar con los ejércitos. Esta historia que hoy nos reúne aquí, yo creo que tiene unos actores principales. Unos actores principales que son nuestros futbolistas por encima de todo. Jugadores de los que nos sentimos muy orgullosos. Y nosotros solo somos entrenadores, entrenadores que le damos unas herramientas para que ellos realicen el mejor trabajo y de la mejor manera posible. Esas herramientas, como podéis entender, pues es algo que debe de ser un equipo. Un equipo en el que haya una buena convivencia, en el que se establezcan y desarrollen unas buenas poblaciones. Un San Antino que ha nacido aquí, que se ha criado aquí, que ha pasado durante seis años casi, seis años, cuatro veces a la día por esta plaza mayor. Pues me siento muy orgulloso. Ganar es importante, sí, pero también lo es la manera de conseguirlo. Y en eso Vicente tiene matriculado de honor. Gracias. 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 Gracias.